En estos temas de filosofía Hemos hecho ya una clase anterior Una introducción a la filosofía Se les pide, se les recuerda Se les pide más que todo Que tengan su mentalidad Un tanto más abierta Es decir Que estén dispuestos A tratar de comprender O entender Los otros conceptos Ideologías que tiene la filosofía Recuerda que la filosofía Una de sus características Es que es problemática Cuestiona todo la filosofía Te habla de todo la filosofía Y en base a eso muchachos Puede haber algunas ideas Por ciertos filósofos Que a ti te agraden Que compartas su idea Así como que otros que no Tú pensarás Este señor está loco ¿Qué está planteando? Y otros que para ti Te preguntan Que resulte atractivo Simplemente recomiendo Que le estudiemos Y repasemos como tal No vaya a ser Como en otros En otros lados En otros colegios En otras instituciones Yo les comentaba Acerca de la idea Hay filósofos Que critican Y cuestionan La existencia de Dios Hablan sobre la religión Y bueno La religión Es un tema Muy manoseado Muy tocado Muchos que cuestionan La religión Quienes están a favor Son religiosos Otros que se declaran En contra Y en base a las ideas Que proponen Estos filósofos Alimentan aún más Esas ideas En contra de la religión En contra de la vida Filósofos que hablan Sobre la muerte Incluso Entonces Simplemente tratemos De revisar Y ver la información No nos metamos De lleno tanto Pero si entendamos Analicemos Así Esa es una de las cuestiones De la filosofía Y como recordemos La filosofía Para un filósofo Para la filosofía Tanto Lo importante No es la respuesta Recuerda Que la filosofía Es problemática Se cuestiona Como se cuestiona Para la filosofía Lo más importante Es la pregunta No tanto La respuesta En sí Sino la pregunta Y justamente Sobre ello Vamos a hablar El día de hoy Sobre antropología Filosófica Y cuando hablemos De antropología Filosófica Tú sabes Que la antropología Es una ciencia social La antropología Habla sobre el hombre El estudio del hombre Y al hacer una antropología Filosófica Vamos a tratar de ver La esencia del hombre ¿Cuál es la finalidad Del hombre? ¿No? ¿Cuál es la naturaleza Del hombre? ¿Cuál es el origen Del hombre? Esas cositas Vamos a responder Por eso Por eso la antropología Filosófica Se hace estas preguntas Por eso te decía Que hay que tener Bastante cuidado Con las ideas Que vamos a Vamos a ver En este tema ¿No? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿No? ¿Qué hace el hombre? ¿Qué nos hace hombres? ¿De dónde viene el hombre? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué existe el hombre? ¿Cuál es la finalidad Del hombre En este mundo? ¿Cuál es el destino Del hombre? ¿No? ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es el sentido De su existencia? ¿Hacia dónde va? ¿No? Todas estas preguntas La antropología filosófica Trata de responder ¿No? Porque la antropología filosófica Investiga al hombre ¿No? Investiga al hombre Investigando Indagando Sobre todos estos aspectos Aspectos Su origen Su esencia Su naturaleza El sentido De su existencia ¿No? Habrá Habrá filósofos Que dirán Por ejemplo Que un hombre Es un hombre El hombre Es un ser libre El hombre Es un ser libre ¿No? El hombre Tiene libertad Y puede hacer Lo que se le dé La gana En vida ¿No? Lo único seguro Lo único seguro Es la muerte Por esa razón Se preocupan Y hablan más Sobre la muerte Por esa La pregunta ¿Qué es la muerte? Hablando Sobre el origen Habrán Filósofos 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 Que te dirán Bueno Como ustedes saben Pues La teoría De la creación Que un ser divino Dios Ha creado Todo lo que conocemos El día de hoy ¿No? Otros dirán No El hombre Procede De otras especies Producto De la evolución ¿No? Otros que tratarán De fusionar ¿No? Ciencia y religión Y darle una explicación Otros dirán Que el hombre Las esencia Y razón De ser del hombre Es Su razón El pensar El raciocinio Otros le dirán Que el hombre Es un ser Gregario Es decir Un ser social En fin Basta Varias definiciones Se va a dar Para poder explicar La naturaleza Del hombre ¿No? Y Te preguntaras Tal vez Bueno Avanzando Bueno Vamos a Lo primero que conocemos Antes de explicarte Esto es lo que te voy a decir Antropos Como bien sabes Es Hombre Logos Conocimiento Estudio O tratado Por lo tanto La antropología Es el conocimiento Sobre el hombre El estudio del hombre O tratado Sobre el hombre Eso significa La palabra Antropología Pero ya Si hablamos De antropología Solamente Existe una antropología Cultural Que te va A tratar Va también A estudiar Al hombre Pero Desde el punto De vista Cultural Su producción Sus aportes Sus tradiciones Su lenguaje Su ideología ¿No? Es decir ¿Cuál es la producción? Toda la producción Histórica Cultural Producida por el hombre A través del tiempo ¿No? Pero no estamos hablando De antropología cultural También habrá una Antropología física ¿No? Pero el día de hoy Hablamos de una Antropología filosófica Y como hemos visto ¿De qué se preocupa De qué se preocupa La antropología filosófica? La esencia del hombre La naturaleza del hombre Eso es lo que investiga Respondiendo a esas preguntas Anteriormente Vistas en la anterior Diapositiva ¿Ves ahí? Dice Es el estudio científico Y humanístico De las especies humanas De exploración De la diversidad humana En el tiempo Y espacio ¿No? El ser humano El hombre es un ser vivo Y como tal Forma parte de la naturaleza Muchachos Cuando yo hablo del hombre Me refiero al término ¿No? Para un mujer ¿No? A lo masculino A lo femenino Y vamos ahora sí Ver Las diferentes posturas Sobre justamente El hombre ¿No? Sabemos Bueno Nosotros entendemos El día de hoy Cuál es la La posición Y característica Del hombre ¿No? Biológicamente Tenemos características Hemos pasado Pasamos por un lento Proceso de maduración Tenemos capacidad Fonética ¿No? El lenguaje El hombre es un ser social Pues no No vive solo No está solo No puede desarrollarse Por sí solo El hombre Es un ser libre ¿No? Tiene libertad Para hacer Elegir Lo que le convenga Para bien o para mal Además el hombre Es un ser consciente Porque se da cuenta De lo que hace ¿No? Se da cuenta De lo que hace Esas son las características Del hombre ¿No? Y como te dije Una de las preguntas O lo más importante Para la filosofía No son encontrar Las respuestas Sino las preguntas Porque respuestas Hay infinidades Pueden haber Pueden haber Diversas respuestas Para una sola pregunta Lo más importante Para la filosofía Es la pregunta Por esa razón Veíamos estas distintas preguntas ¿No? Estas preguntas Todo sobre el hombre ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su esencia? ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿No? Todas estas preguntas Tratan de responder La antropología filosófica Recuerda que la filosofía Habla sobre generalidades No te habla sobre un aspecto ¿No? Sobre un aspecto del hombre Como la biología Te habla sobre la vida La química La historia La geografía Son ciencias Que se ocupan De un aspecto Un tema de estudio A favor Vamos a hablar Sobre tres puntos Su origen Sobre el hombre Vamos a hablar tres puntos Su origen Su esencia Su naturaleza Del hombre Y su composición Como está compuesto Estos tres puntos Y para eso Van a haber diversas teorías La primera teoría Su origen Esta usted la conoce La primera teoría Se conoce Con el nombre De creacionismo La teoría creacionista O también la llaman Fijismo Fijismo De fijo O fijar Fijismo Esta teoría dice Que el hombre Fue creado Por Dios El hombre Fue creado Ya adulto Hecho y derecho Tal como El día de hoy Nos conocemos Lo conocemos Tenemos entre sus representantes Agustín De Hipona Agustín Descartes Es decir Que el hombre Ha sido creado Como tal Y desde ese entonces Desde que el momento Que ha sido creado No cambia El hombre No sufre cambios El hombre No ha sufrido cambios Es decir Así como tú eres El día de hoy Cabeza Pies Extremidades Con pelo Algunos con barba Sin barba Sin cola Como dicen Los evolucionistas Que les sirven de los monos Así tal cual tú eres Caminas en los pies Puedes reproducirte Puedes hablar Tienes capacidad prensil Manipulación De los sujetos Con las manos Puedes pensar Eres un ser racional Así ha sido creado Por lo tanto No cambias Desde tu creación No cambias No has cambiado Por esa razón Que también la conocemos A esta teoría Del creacionismo Como fijismo Ha sido un ser Eres un ser fijo Fijado No sufres cambios A eso se le conoce Como el fijismo Por eso esta teoría La conocemos Como creacionismo O fijismo Existe otra teoría La teoría del evolucionismo Y ahí tenemos Al padre de la evolución Tú lo conoces Él es Charles Darwin ¿No? Él publicó un libro Su libro se llama El origen de las especies El origen de las especies Ese libro en su época En el siglo XIX Provocó cambios Provocó alteración En toda la época ¿No? Pues Darwin Sostiene que las especies Han cambiado Con el paso del tiempo Es decir No son No han estado No son No son Muy contrario A lo que decía El creacionismo ¿No? El creacionismo dice Que el hombre No ha cambiado No ha sufrido cambios No existen cambios ¿No? Pero El evolucionismo Darwin Dice todo lo contrario Por favor Uno más Tengo por aquí Ahí está El hombre ha sufrido cambios Dice Darwin ¿No? Por lo tanto El hombre ha pasado Por un largo proceso De evolución Pues el hombre Procede de los primates Esos hombres Que se parecían Esa especie Que era muy parecida Al mono De ahí descendemos Dice De ahí hemos evolucionado Es decir Procedemos de otras especies ¿No? Lo que ha pasado Es que a lo largo Del tiempo El hombre Ha ido evolucionando El hombre ha pasado Por un largo Proceso evolutivo ¿No? En el cual En el cual Pues el hombre Se ha ido adaptando A los cambios De la naturaleza Por ejemplo En alguna época Nosotros hemos tenido Bastante El hombre ha tenido Bastante pelaje ¿No? Así como el mono Cubierto de pelos Porque en la época Es en esa época Que existía Hacía bastante frío Y necesitaba cubrir Sus partes Para poder Protegerse del frío Entonces el cuerpo Como respuesta natural Cubre de pelos Pero ya hemos pasado El tiempo avanzado Millones y millones De años han pasado Las eras geológicas También han pasado Estamos en una época Donde hay un clima tropical No es necesario el pelaje El pelo se ha ido cayendo Y estamos tal cual Como estamos ¿No? El hombre Antiguamente caminaba En cuatro extremidades Ahora pues Poco a poco Ha ido aprendiendo Caminando en dos Por esa necesidad Que tenía De levantarse Erguirse Para poder divisar A lo lejos Que animales vienen ¿No? Y puedan Animales peligrosos Puedan atacarlo Poco a poco Ha ido caminando En dos piernas ¿No? Como el hombre Ha caminado En dos piernas Sus manos Quedan libres Y con estas manos Ha aprendido A manipular los objetos ¿No? Y al manipular los objetos Crea objetos Y cuando crea objetos Estás poniendo A trabajar tu cerebro Y el cerebro Se ha ido desarrollando El cuerpo Ha ido cambiando ¿No? A pesar Cuando ha pasado el tiempo Poco a poco Las manos Los brazos Ya no los necesitábamos Tantos Porque los brazos Por lo tanto Los brazos Ya no eran tan largos Como eran antes ¿No? Y ahora por esa razón Los brazos son más cortos Que las piernas La cola Se dice que antes Teníamos cola Pero que ya Que aprendimos a caminar Poco a poco Esto se ha ido perdiendo Porque ya no lo necesitábamos Entonces conforme Ha ido avanzando El tiempo El hombre Se ha ido adaptando A los diversos cambios ¿No? Esa es la adaptación ¿No? Y pues Producto también De los cambios De la naturaleza Los cambios geológicos Y cambios geográficos El hombre ha resistido A estos cambios Esa es la teoría De la selección natural Solamente sobreviven Los más aptos Los que pueden adaptarse ¿Quién se ha adaptado? El hombre ¿No? El hombre Otras criaturas No se han adaptado Los dinosaurios Seres fuertes Enormes No se han adaptado A los cambios ¿No? En la época terciaria Mamús Tigres interesables Megaterios Paleoyamas ¿No? Capibaras Estoy hablando Animales que han existido En esa época Pero no han resistido A los cambios Y han desaparecido ¿No? Algunos han evolucionado Los mamús En los actuales elefantes Dientes de sable En los actuales tigres Pero ves cambios En esa evolución Mamús Ha perdido el pelaje Ahora ves el elefante Pues sin pelaje Que lo cubra ¿No? Entonces Eso nos propone Chávez Dar La evolución ¿No? El hombre Aparece en el proceso De transformación De unas especies En otras Y esas son Muchachos Las Las Dos teorías Sobre el origen Del hombre Ustedes la conocen Ya se las han enseñado Seguramente en otro curso En biología En historia universal Cuando hablan sobre El origen del hombre Han estudiado eso ¿No? Las únicas son No hay más Hay más Claro que estas otras teorías Han sido desbaratadas O ya no existen No tienen Ahora sí Ahora sí vamos a hablar Sobre esto Que nos puede Tal vez Perturbar ¿No? La esencia Humana La esencia Del hombre O su Naturaleza ¿No? Y respondiendo acá La pregunta ¿Qué es el hombre? La naturaleza del hombre A ver Te pongo yo Hay un cuentito Bien clásico Para entender esto Se dice que Una mamá pata Una mamá pata Dice que estaba Empollando sus huevos ¿No? Tenía sus huevos Tenía su nido Y estaba empollando ¿No? Esta mamá pata Se fue a comer Y se acercó Pues Una amistad O una gallina Quien no podía Criar a su huevo Y le dejó su huevito En el nido de la pata Junto con los otros Huevos de la pata Había los huevos de la pata Que estaba empollando Y pues Un huevito de gallina Había ahí La pata regresó No se dio cuenta de ello Y siguió empollando Sus huevos Hasta que los huevos El huevo reventó Los patitos nacieron Y entre esos patitos Había un huevo de gallina Un pollito ¿No? Y la mamá los cuidó No se dio cuenta De la diferencia Entre sus hijos Y pues Los Estos Los pequeños Fueron creciendo Los patos Tú sabes que Por su naturaleza Ellos Saben nadar Y entonces La mamá pata Creyó que era hora De enseñarles a nadar A sus hijos Y entonces Todos los patitos Todos sus hijos Fueron al Al agua Entre ellos Tenía un hijito Pollito Y como comprenderás El pollo No es No es del agua No es un animal acuático No sabe nadar Y al meterse Se ahogó ¿Por qué razón pasó eso? Profe, es pollo Pues él no nada Sí, esa no es Esa no es su naturaleza La naturaleza del pollo No es el agua Del pato Sí Esa es la razón Del por qué se ahogó Entonces por eso Es que nosotros Tratamos de entender O por eso es que Se trata de entender La naturaleza del hombre ¿No? Para que el hombre Sepa quién es Qué es Por qué está aquí Y como en el cuento No le pase lo mismo Que al pollo El hombre como ser natural A esto lo vamos a conocer Nosotros como naturalismo Naturalismo ¿Qué significa esto? El hombre Es un ser biológico ¿No? El hombre es un ser biológico Por lo tanto Las condiciones naturales Lo determinan a él Las condiciones naturales Lo determinan Por su naturaleza misma Por su biología misma Esto lo puede explicar Las ciencias naturales La biología Mucho mejor todavía ¿No? Pues su cuerpo Está constituido De diversos materiales ¿No? Carbono, hidrógeno Oxígeno, nitrógeno Fósforo, azufre Entre otros Ello Le da la característica Justamente De De ser Esto le da la característica Esencial del hombre ¿No? Esto explica Su ser Su existencia Ya que existen Compuestos en el hombre Que le dan esa Cualidad Tú dirás Profesor Pero Otros elementos Animales Otros objetos También tienen Estos elementos O algunos De estos elementos ¿No? Un animal Una piedra También tiene Tiene algunos De estos elementos Bueno Entonces Podemos decir Que en primer lugar Está eso Los elementos Que forman Parte del hombre Otro Otro Este Otro elemento Que Que explica Y determina Al hombre Como ser natural El hombre El hombre está regido Por las leyes Del mundo Por las leyes De la naturaleza ¿No? A pesar del hombre De todas sus capacidades Y el cómo Este conformado El hombre está sujeto A las leyes De la naturaleza ¿No? Profesor ¿Qué es eso? Un ejemplo ¿No? La ley de la gravedad Nosotros estamos Atados a la tierra Queremos saltar Regresamos a la tierra ¿No? Saltamos de un décimo piso Nos vamos abajo Por naturaleza La gravedad Pues nos atrae Nos atrae Hacia sí Hacia la tierra ¿No? Y desde la altura Con la que estemos Nosotros vamos a sufrir O vamos a impactar Y regresar a la tierra Si estamos a una elevada altura Impactaremos fuerte Si estamos a una altura Mediana o pequeña No sufriremos No sufriremos No sufriremos Grandes daños ¿No? Entonces Ese es el segundo punto ¿No? Para explicar La esencia del ser humano Como ser natural Naturalismo Y en tercer lugar Pues El hombre Como quien dice Nosotros estamos Se impone en la naturaleza La ley del más fuerte ¿No? Estamos Junto con otras especies Digamos de alguna manera Participando de un concurso Para poder sobrevivir Y el hombre ha hecho esto A lo largo del tiempo ¿Cómo ha existido el hombre? ¿Cómo sigue existiendo el hombre? ¿Por qué está el hombre presente? Ha sobrevivido ¿Cómo sobrevive el hombre? Lo elemental La comida Y así el hombre Desde la antigüedad Casaba Así comía Aprendió a cultivar sus alimentos ¿No? Y al día de hoy Pues el hombre Consume El hombre Se ha impuesto Sobre las demás especies Tienes Tienes ahí El hombre Tiene sus alimentos Agua Oxígeno Para poder Sobrevivir ¿No? Entonces Esto es lo que te explica La teoría naturalista ¿No? La esencia del ser humano Como un ser natural Está compuesto por elementos Está sujeto a las leyes De la naturaleza Y Se aplica La ley del más fuerte Entonces En base a eso Pues Los naturalistas Los filósofos naturalistas Dicen Esa es la esencia del ser humano Y por eso es que existe El ser humano ¿No? Entre sus representantes Tienes a Herbert Spencer No es el único También tienes Dentro del naturalismo Tienes al propio Nietzsche El maestro Friedrich Friedrich O Friedrich Nietzsche Quien nos habla Que el hombre Dentro de la misma teoría Naturalista ¿No? Lo que te he contado Es de Herbert Spencer Dentro de Nietzsche También te habla Sobre la existencia Y la esencia del ser humano Hablándote Y contándote De que el hombre Es un ser humano Es un ser que si bien es cierto Reúne todas las condiciones Que he mencionado Tiene elementos Que los cuales lo constituyen Pero no El hombre Para poder imponerse Hacia los demás Hacia las demás especies Se ha superado A sí mismo ¿No? Se ha superado A sí mismo Existe el hombre El hombre Está compuesto Por diferentes compuestos Químicos Como ya lo hemos visto El hombre necesita Oxígeno Alimentos para vivir Ese es el hombre Pero Nietzsche También te habla Pues Del logro del hombre Es decir El hombre es un puente Para poder alcanzar El superhombre Te habla Del logro Del superhombre Profesor El superhombre ¿Cómo es eso? El hombre Que tiene la capacidad De poder influenciar Sobre otros hombres El hombre Que tiene la capacidad De ejercer influencia Sobre otros hombres Sobre un grupo De personas Ahí tienes A los políticos Por ejemplo Tienes grandes Hombres Grandes empresarios O personas Pues Famosas Por así decirlo Que con sus acciones Sus cualidades Con sus ideas Ejercen atracción Sobre otros hombres Tienen influencia Sobre otros hombres Los líderes Los líderes A lo largo de la historia Hemos conocido Bastantes líderes ¿No? Quienes perseguían O quienes Perseguían A este hombre Hitler Entre ellos Bueno Siguiente Hablamos del Siguiente 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 concepto Espiritualismo ¿No? El espiritualismo Bueno Como dice ahí ¿No? El espiritualismo Representantes Tienes a Platón Agustín de Hipona Scheller Mark Scheller Tiene libertad Conciencia Y realiza Crea manifestaciones Culturales El hombre Sabe elegir Es capaz De distinguir Entre bien y mar Trata de dar Respuestas A su origen Por ello Se acerca Al infinito Para los Espiritualistas El hombre Es un ser Espiritual Profesor ¿Cómo es eso? Nos dice Que el hombre Posee una Conciencia El hombre Posee Un alma Y que Hay una Cierta Separación Por ejemplo Hablando Sobre los Espiritualistas Platón Nos propone La idea De que el Hombre Es un Alma Inmortal Es decir Él separa El alma Del cuerpo Alma Es una Fosa El cuerpo Es otra Fosa El alma Es inmortal Porque existe Existirá Eternamente Y el cuerpo Profesor Simplemente El cuerpo Es la celda Es la cárcel Es la prisión Del alma El cuerpo Que nosotros Tenemos Algún día Se va a deteriorar Va a morir Pero el alma Sigue presente Lo que ahorita El cuerpo Tiene Simplemente Es el prisionero Del alma Eso es lo que Nos propone Por ejemplo Platón El hombre Es un alma Inmortal Y el cuerpo Es la prisión Del alma Entonces Estos espiritualistas Te hablan Sobre la interioridad Del hombre Es decir Internamente Internamente Su vida mental Sus experiencias Morales Su experiencia Estética Su capacidad De razonar Su lenguaje Su capacidad Consciente Recuerda Que el hombre Tiene conciencia De eso Te hablan Los espiritualistas Y todo esto Que nosotros Tenemos Pues lo que Hemos visto Viene de lo interior La belleza El lenguaje El pensamiento El Vernos bien La estética Eso viene De adentro Del Espiritualismo Todo eso Tiene un significado Espiritual Pero sin embargo Profesor Pero hay más cosas Pues no Todo lo que el hombre Hace Su producción Los hechos Que el hombre Hace Lo que el hombre Ha creado Eso ya es otra cosa Eso ya es La creación Del hombre Edificios Libros Imágenes Dibujos Creaciones Del hombre Eso ya es cultura Esa es cultura Lo cual Eso es una novedad El hombre Se ha impuesto Sobre la Naturaleza Ahí tienes A diversos Espiritualistas Mencionaba A Platón Agustín de Hipona Scheller Mark Scheller Por ejemplo Mark Scheller Nos diferencia Aquel A la persona Y al individuo Para Scheller Por ejemplo La persona Es aquella Aquel ser Que tiene conciencia Que tiene conciencia ¿No? Raciocinio Y el individuo El individuo No tiene No tiene conciencia No posee conciencia Animales Por ejemplo Siguiente 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 planteamiento Dice ahí Historicismo Pero antes de pasar Al historicismo Vamos a hablar Del Bueno Algo Lo que habíamos hablado También un poquito La clase anterior Lo que es el Racionalismo Este es una Se me estaba pasando Esto debía ser primero Esta es La teoría clásica Esta es la definición Clásica del hombre ¿No? Esto aquí Su principal Representante Aristóteles Nos dicen Que el hombre Es un animal Racional El hombre Es un animal Racional El hombre Es un animal Racional Es decir Tiene capacidad De pensar Tiene capacidad De Razonar Tiene capacidad De Discernir Por lo tanto La razón Es Un elemento Esencial Del hombre Si falta La razón Si no tienes La razón Dejas Dejas De ser hombre Esa esencia Que te determina Y te da la cualidad De hombre La razón Y así mismo Por esa razón Es que el hombre Es un ser social Vive rodeado De otros hombres No vive solo No vive aislado Forma relaciones sociales Con otros hombres A eso se le conoce Como Que el hombre Es un ser Gregario Ser gregario Siguiente Historicismo Siguiente planteamiento El cual nos trata Y nos explica Nos trata de hacer ver La esencia La naturaleza Del hombre Hemos visto Racionalismo La teoría clásica La esencia Del hombre Es la razón El espiritualismo Su esencia Es el espíritu El alma inmortal Según Platón Porque el hombre Es un ser consciente El naturalismo Los elementos Que componen Al hombre Con compuestos Biológicos Que dan Y determinan La característica Al ser humano Al hombre Y el cual Está sujeto A las leyes De la naturaleza El historicismo Su mismo nombre Lo dice Historicismo A través Por el cual El hombre Hace cosas O a través del tiempo El hombre Ha hecho Ha hecho Y deshecho Ha librado Guerras Ha hecho Creaciones Ha formado Movimientos Revoluciones Ha hecho Construcciones Muy hermosas Nosotros podemos ver Por diferentes partes Del mundo Las creaciones Del hombre Las pinturas Del hombre También las revoluciones Matanzas Del hombre Todo sea Para bien Para mal El hombre Ha cometido Ha hecho Diversos Ha tenido Creaciones Por lo tanto El hombre Tiene historia El hombre Ha hecho historia Y nosotros Lo vemos En el curso Justamente Que se llama Historia Por lo tanto La existencia Del hombre Pues es Determinante Para el medio Porque se Desenvuelve En un medio E impacta Directamente En el medio Que lo En el cual Se desarrolla Entonces Esto Estas acciones Del hombre Determinan Determinan La existencia De un pueblo La existencia De una cultura La existencia De una época La existencia La revolución Francesa Recordarán Ustedes Determina El paso Y el cambio De la edad Moderna A la edad Contemporánea Entonces Todos los hechos Producidos Por el hombre Son de gran importancia Historicismo El hombre Hace historia Es Sus representantes Tienes ahí A Ortega Y Gasset A Wilhelm Wilhelm Siguiente El simbolismo El simbolismo El simbolismo El simbolismo El hombre Dicen Vive El hombre Vive El hombre Está presente En un mundo Simbólico El hombre Está presente En un mundo Simbólico Eso nos dice Su representante Casirer El mundo Está presente En un mundo Simbólico ¿Cómo es eso Profesor? El hombre Entiende El mundo El hombre Se relaciona Con el mundo Se relaciona Con la sociedad Con las personas A través de signos ¿No? A través de signos Signos O símbolos A través de ello El hombre Entiende su mundo El hombre Se comunica A través de ello El hombre Analiza El hombre Interpreta ¿No? Por ejemplo La religión Aquí en esta parte Del mundo occidental La religión Predominante Es el catolicismo Y la religión Tiene un símbolo ¿No? Tú sabes Que el símbolo Del catolicismo Es la cruz ¿No? La cruz Entonces te habla De la religión Católica Y cuando tú Ves ese símbolo Pues sabes Dónde estás Cuando vas A un lugar Y ves en el medio Vas a un templo Y ves que hay una cruz Sabes que estás Entrando a una iglesia Cuando vas A un hogar A una casa Eres invitado Ves una cruz En una de las paredes Sabes que ese es Un hogar católico ¿No? Entonces Los símbolos Han Construido La historia Del hombre El hombre Se ha construido Gracias a los símbolos Ha construido Su propio universo Entiende Y sintetiza Toda su Toda su Toda su experiencia A través De los De los símbolos Entonces De esa manera Es que el hombre Pues la simbología O los símbolos Es lo que ha determinado La esencia del ser humano ¿No? Y así Se ha Se ha construido El hombre Sigamos Ahí tienes Símbolos Como la religión Ya te proponía Yo uno De esos símbolos El lenguaje El mito El arte Etcétera Siguiente El existencialismo En el En el En el Existencialismo Nos habla Bueno Como Tú entiendes Existencia No dicen Que el hombre Antes de ser hombre Esta cualidad Que lo define Como ser humano Es que existe ¿No? Desde que uno nace No tienes Conciencia de ti Cuando tú naces Has nacido Bebito Recién nacidito Unos días de nacido Algunos meses de nacido No te acuerdas No sabes Porque no eres consciente No eres un ser consciente No piensas No razonas No tienes las cualidades Que tienes hoy en día Como joven De 15 años Como joven De 20 años Que serás algún día 30, 40 años Cuando nacido No te acuerdas ¿No? Bebito Un año Dos años Tres años No te acuerdas Ninguno de nosotros No eres consciente Por lo tanto Dice que lo primero Que se expresa Es la existencia Antes de ser un hombre Primero has existido ¿No? Entonces Pero Existes Pero eres un ser humano Entonces El rasgo fundamental Del ser humano Justamente es La existencia El existir Ya cuando tú Puedas discernir Razonar Dicen los existencialistas Eh El hombre Es un ser Arrojado A su existencia Eres un ser libre Haces lo que te dé la gana Ahorita tienes 12, 13 Haces lo que te dé la gana Ya puedes Y eres consciente 20 años Lo que tú quieras Puedes hacer Lo que tú quieras No a los existencialistas No les importa eso No Vas a estudiar Tu problema Vas a trabajar Cosa tuya Profesor Soy varón Quiero volverme a mujer Cosa tuya Opérate Ya está Mujeres quieren volverse varones Ya está Ese problema No le preocupa A la filosofía ¿No? Porque el hombre Es un ser arrojado A su existencia Por lo tanto El hombre es un ser libre El hombre no posee esencia Te dice Entonces profesor Lo que le preocupa A los existencialistas Es La muerte Por ejemplo Jean Paul Sartre Nos dice que el hombre Es un ser para la muerte Porque la muerte Es lo único seguro Lo único seguro En tu vida En tu existencia Es la muerte Todos sabemos Que vamos a ir para ahí Todos sabemos Que vamos a llegar para ahí ¿No? Todos sabemos Que vamos a morir Entonces profesor El mismo autor Nos habla Sobre los tipos De existencia ¿No? Tipos de existencia Entes Objetos Las cosas La persona Yo Tú Uno mismo Y la sociedad El conjunto de personas Y la capacidad Que tiene la persona De poder Influir En la sociedad ¿No? Entonces Sobre esto Nos hablan Los existencialistas El marxismo Ya para terminar La hora me está ganando Te habla Lo que he tratado De hacer De manera Liviana Contarte ¿No? Sin tantos Ejemplos Sobre Pero Tratar De que Entiendas Otros filósofos Profesores de filosofía Si te trauman Con los ejemplos En el marxismo Nos hablan Con Karl Marx Claro está Sobre los modos De producción Esa es la esencia Del hombre Esa es la esencia La naturaleza Del hombre No la razón No el alma No la existencia No los símbolos No Sino su modo De producción ¿No? ¿Cómo produce? ¿Cómo ha trabajado En su vida? ¿No? Esta producción No solamente es Lo que he producido Lo que he hecho Con mi trabajo Me he comprado Mi casa Mi carro Tengo mi fortuna Tengo mi dinero Eso es mi producción Física No solamente a eso Se refiere Carlos Marx Sino Cómo tu vida Se ha manifestado Tanto físicamente Y así también Interiormente Ya que puedes Tener riquezas Por tu trabajo Tu sudor Tú has producido eso Pero por dentro Pero por dentro Ser una persona Miserable Sola Sin familia Porque te la has pasado Trabajando Toda tu vida Produciendo Por lo que te has Convertido en un ser Aislado ¿No? Entonces Entonces lo que los hombres Y los individuos Son Depende De su producción No es la conciencia La que determina Al hombre Dice Al ser humano Sino Lo que determina Es su conciencia social Y para el marxismo Lo más importante Dentro de esta producción Son las relaciones Sociales ¿No? Cómo establezcas Tu modo de producción Y tuyo Y en cooperación Con otros hombres Y muchachos Ahí tienes un resumen De lo que hemos hablado ¿No? Los diferentes Los diferentes Teorías Y sus Y sus representantes ¿No? Había un tercer tipo Su composición del hombre ¿No? De manera rápida Te cuento Que hay una teoría Conocida como monismo El hombre Procede de un Tiene un solo origen ¿No? Tiene un solo origen Un solo compuesto Un solo principio Monismo Viene de uno Un solo origen ¿No? Y todo lo demás Que existe Proviene de este principio Otro compuesto Otra teoría Sobre la composición Nos habla sobre El dualismo 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 viene de Doble cosa Dos cosas El hombre Proviene de dos Elementos Dos sustancias ¿Cuál es? Lo material Y lo espiritual ¿No? Tu cuerpo Tu alma Y Pluralismo El hombre Viene de una variedad De cosas Una variedad De objetos Ha sido creado A raíz De una variedad De objetos O está compuesto Por varios elementos Hablamos de la composición ¿No? Por ejemplo Ahí tienes a Empedocles Filósofo Que te habla sobre Que todo El hombre Y todo lo que nos rodea Está compuesto Principalmente Por cuatro elementos Aire Tierra Agua Y fuego Y estos elementos Son los que da vida A todo lo que conocemos ¿No? Bien muchachos A ver Cámaras encendidas Por favor Cámaras encendidas Espero que nos hayamos Entendido Muchachos Esto es Como te das cuenta La filosofía Pues Problematiza Todo Ahí está Y ya está La fotito Ahora sí Vámonos a la ficha Apagamos Un ratito Un ratito Está cargando La ficha No olviden Siempre enviar Sus actividades Temprano Por favor Ya que estamos Uy Nos sobrepasa La hora Jueves O fin de semana Ya que viernes No nos vemos Y también ponerse al día Con las otras actividades Que tengan pendientes Envíenlas por favor Con total libertad ¿No? Del día lunes Del día martes Del día de ayer Y por ahí tienen Algo Algo Pendiente de la semana Pasada También Listo muchachos A ver Pregunta número uno Dice ¿Qué disciplina Estudia La esencia Del ser humano? Estética ¿Cuál? ¿Cuál? La estética No No es la estética La esencia Antropología Antropología Claro ¿De qué hemos hablado El día de hoy? La antropología Filosófica El tema Del día de hoy Dos El hombre Procede De otras especies ¿Qué teoría Evolucionismo Evolucionismo El evolucionismo Excelente Anotando Rubí ¿Verdad? Guaraz Sí Ok Tres Que la existencia Precede a la esencia Es una tesis ¿Ve? ¿Ve? Se habla Que la existencia Precede a la esencia Existencialismo Claro Existencia Precede a la esencia Existencia ¿Escribió El origen Del hombre? Karma Hay más O sea ¿De dónde es Cartes? No ¿Qué es Charles Darwin? ¿Sí? Charles Darwin Claro Charles Darwin Charles Darwin Claro No tenga No tenga miedo En decirlo Si se equivoca Se equivoca Cinco Dice El hombre posee Y hace historia ¿Quién habla de eso? Espiritualismo ¿Ve? El hombre posee Y hace historia Su mismo nombre lo dice Hace historia Historicismo Historicismo ¿La ve? Historicismo Historicismo El hombre posee Y hace historia Historicismo Seis Representante del marxismo Kant Immanuel Kant No es La B Hegel No, pero Hegel No, no es la B La D La D Engels Federico Engels Dice Dios creó al hombre Del polvo Y al polvo regresará Eso tú lo conoces Naturalismo Dice que Dios Creó al hombre A su imagen Y semejanza Fue hecho del A eso en religión Te lo enseño Crea A eso en religión Te lo enseño Todo eso es Te lo enseño Pero lo que no Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Bueno, así dicen Ayuda Yo recuerdo La C El hombre es un animal simbólico Simbolismo Simbolismo Claro, está su mismo nombre Nueve La esencia del hombre Es su espíritu La E La E Muy bien La esencia del hombre Es su espíritu Eso es espiritualismo Y su representante Max Scheller Y la número 10 Representante Del creacionismo Que Dios Creó todo Por ahí Debes deducir Darwin Darwin No Es San Agustín Bueno La B La B San Agustín Muy bien Muchachos Tienes ahí entonces La actividad Resuelta Bueno La evaluación También está sencilla ¿No? Con respecto al origen Del hombre ¿Cuántas posturas hay? Hemos visto dos ¿No? Representante Del evolucionismo Fácil Para ti Representante Ah, mira La dos y la tres Repiten Bueno Punto para ti Ya no puedo cambiar Las preguntas No me di cuenta La extensión Una lectura Y dos preguntitas ¿No? Sobre las teorías Sobre el origen Del hombre Con cuál estás de acuerdo La creacionista O la evolucionista Y un breve resumen Del libro De Charles Darwin ¿No? El origen De las especies Sobre la teoría De la evolución Algo breve Bien muchachos Nos vamos a quedar ahí Entonces Nos vamos a quedar ahí Envíen por favor Sus actividades temprano Que tengan un buen día Y tengan un buen fin de semana Nos estamos reencontrando La siguiente semana Hasta luego muchachos Cuídense Cuídense Próximo